Amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que estés viendo, de quiera que estés Caminando la Roosevelt de noche ¿Y saben por qué? Es que estamos caminando de noche Dicen que mañana va a ser uno de los días más calurosos del año Bueno, entonces igual hay que hacer ejercicio, amigos, hay que hidratarse Y pues yo decidí que entonces iba a caminar de noche, pues ya vi la noticia La ciudad de Guatemala está teniendo un clima bastante cruzado, amigos Vean, por lo menos en este momento está bastante fresco Pero hay noches, hay noches de calor horrible, amigos Bueno, así es que espero que donde quiera que estés Que no estés pasando tanto calor Y bueno, si estás pasando calor, pues hay que hidratarse No hay que salir mucho Así cuando el sol está bastante fuerte, amigos Hay que detenerse, no hay que salir mucho Vean, como a esta hora, por ejemplo, la temperatura está rica Estamos con unos 20, pero por ejemplo, hay momentos en el día que llegamos a 28, 30 Horrible Bueno, yo me vine caminando desde mi casa Dije, vamos a hacer un poco de ejercicio Ya caminé 20 blocks, 20 cuadras Miren, aquí está la 20 avenida Y pues 20 de venida Y 20 de regreso son 40 Bueno, gracias por caminar conmigo Estamos caminando a la Roosevelt Son las 8.40 de la noche Bueno, yo vi la temperatura hace un momento, amigos Te decía 22 Pero yo siento que está un poquito más fresco ahora Pero hay noches que llega 25 Horrible, amigos, horrible Bueno, es que a los que no se han enterado todavía el fenómeno del niño Ya, ya nos llegó Bueno, entonces, el fenómeno del niño, amigos, son oscilaciones O sea, movimientos, pues En la línea del Ecuador Recuerden que el océano Pacífico es el cuerpo de agua más grande que tenemos en el planeta Y entonces, cuando ahí cambia por la presión atmosférica Y los vientos no corren como usualmente deberían de correr Del este al oeste Gracias Ah, bueno, yo voy a la vía Ok, ahí está Es que hay que poner atención, amigos Bueno, entonces, cuando esos vientos no corren, amigos Como tienen que correr Y el vapor, el calor se condensa en el océano Pacífico Entonces, se condensa Pero es llevado hacia otras partes Entonces, cae lluvia en otros lugares donde no llueve Y pues a nosotros lo que nos queda es el calor Bueno, pues vamos a seguir caminando Que hasta ahora todavía está bastante fresco Aunque ya sudé un poco, amigos Bueno, y si te estás preguntando De dónde viene ese efecto del niño Que lo ha causado Pues nada menos que vos y yo Y toda la humanidad que nos ha precedido Y que va a seguir cambiando eso Pues la humanidad que Que pues va a estar después de nosotros Perdón Los que nos han antecedido Y los que nos van a preceder Eso quise decir Es por el calor, amigos Y muchos van a decir No, pero eso no tiene sentido Bueno, sí, porque pues Recuerden que el ser humano Descubrió el fuego Fire, fire, fire Guatemala es on fire Entonces, el fuego, amigos Allá en Europa Pues antes de que llegaran Acá al continente americano Pues ya sabían Como usar el carbón Y pegarle fuego A tanta cosa Y pues saben A dónde se va todo Toda esa ceniza Ese carbón Pues se va para allá arriba Miren, para allá arriba Y se queda en la atmósfera Y pues ahí se ha quedado Por miles de años Y pues ya nos cambió La atmósfera, amigos Y nos la va a seguir cambiando Así es que, amigos Hay que ayudar al planeta No hay que botar arbolitos Hay que sembrar Hay que sembrar, amigos Ahí también hay que entrarle A eso de la planificación, hombre Hay que entrarle A la planificación, amigos Bueno Lo bueno es que Vean Siempre se evoluciona, amigos Entonces lo más seguro Es que tengamos Nuevas tecnologías Bueno Ahí hay uno Que va a entrar A la carabanchela Bueno Y con nuevas tecnologías Lo más probable Lo más probable es que Lo más probable es que Aprendamos a usar los océanos Quitarle la sal Que no sea tan caro Porque pues Botar los árboles Nos estamos quedando sin agua Bueno Es un pequeño análisis De por qué hay tanto calor Por el otro lado Vean a Roosevelt Ya casi las 8.50 Y pues el tráfico Está Super ligero Si no tienes que salir A conducir No lo hagas Vas a ayudar al planeta ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!